Música Señoras y señores legisladores A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social venimos a fijar nuestra posición con respecto a este importante dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2017 Creemos absolutamente que ha llegado el momento de trabajar e impulsar la posibilidad de tener un superávit primario Si es cierto, lo que aquí se nos ha venido a plantear por parte del Secretario de Hacienda en las distintas reuniones que hemos tenido ya sea como grupos parlamentarios o como comisiones con funcionarios de la misma Secretaría creemos y sabemos que es importante aprobar este gran objetivo El voto del Partido Encuentro Social será a favor del dictamen y este es un voto absolutamente aspiracional Estamos creyendo y queriendo que este gran objetivo de alcanzar un superávit primario en las finanzas públicas a través de esta Ley de Ingresos se logre Hay cosas en las que estamos de acuerdo y hay cosas que nos preocupan Desde luego que la flexibilización del mercado de combustibles y la próxima liberalización del precio de la gasolina hoy es un hecho Nos preocupa el tema finalmente de que otra vez el IEPS a gasolinas seguramente estará conteniendo el precio real de la gasolina Aún así creemos que ha llegado el momento de dar el siguiente paso en la liberalización de las gasolinas de los precios de las gasolinas en México Nos gustó algunas propuestas de grupos parlamentarios que fueron asumidas en el presente dictamen como la que propuso el PANAL la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dar información sobre las coberturas petroleras Ha pasado el día también los momentos también en que la información se tenga que reservar y queremos definitivamente que la Secretaría de Hacienda en un ejercicio de transparencia y de democracia puedan estarle dando a esta soberanía la información necesaria sobre las coberturas petroleras También nos gustó esta propuesta por el PRD que también fue incorporada en el dictamen sobre la obligación al SAT de publicar por lo menos dos estudios anuales sobre la evasión fiscal en México Aplaudimos la propuesta y aplaudimos la sensibilidad que se tiene para poder pasar estas propuestas que nos parecen correctas y adecuadas Hay algunas preocupaciones y hay cosas en las que no estamos de acuerdo Nos preocupa el incremento de ingresos petroleros que se plantea Esto a raíz de que se espera una mayor producción de 19 mil barriles diarios para Pemex Y nos preocupa porque en años pasados esto ha sido justamente lo contrario La producción ha decrecido Estamos otra vez apostándole y preocupándonos solamente por los ingresos petroleros Nos parece que la estimación que se hace de producción a pesar de que hay un nuevo plan de negocios es peligrosa Insistimos desde esta tribuna México no puede volver a tener como prioridad los ingresos petroleros Otro tema que nos preocupa es la fijación del tipo de cambio El año pasado nosotros decíamos que esto venía subvaluado Hoy nosotros sentimos que viene sobrevaluado En el proyecto original se tenía en 18-20 Se subió a 18-62 para obtener mayores recursos Y nos preocupa por la simple y sencilla razón que parece que los nubarrones externos por lo menos de corto plazo hacia las finanzas de nuestro país han venido desapareciendo La potencial victoria de Hillary Clinton en Estados Unidos ha estabilizado nuestro precio y el precio de nuestro peso frente al dólar Sentimos que está sobrevaluado porque no creemos que estos 18-62 debería de ser el precio que se esté fijando el tipo de cambio Nos llama la atención y podemos entender que es una cobertura el endeudamiento de los 5 mil millones de pesos que se pone como objetivo Nos parece que como una cobertura es importante pero queremos hacer un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diciéndoles que nuestro voto será a favor pidiendo que ojalá este endeudamiento no se lleve a cabo por una simple y sencilla razón que es lo que mueve al Partido Encuentro Social a votar a favor es porque tenemos que cuidar que se logre la gran meta del superávit primario en las finanzas públicas Por su atención muchas gracias 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 por ver el video.